Hay muchísimos O sea, quien diga Que es difícil subir puntos Ojo Ojo Y hay muchos que son difíciles Realmente Luego hay coleccionables Y bla 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 A los coleccionables Tampoco le de mucha bola La verdad Esa es problema ¿Dónde está el vehículo? No, no lo ha No, no lo hagas No, no lo hagas Los chicos Los chicos Seguimos Quieres Seguimos Haciendo Haciendo No hay nada Entonces, tenemos un vehículo para construir. Sí, 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 sí. Hemos hecho un trabajo de verdadero, Saint. Tenemos lo que necesitamos para instalar nitroso. ¿Has hecho aún? Oh, oh, sí, sí. Nitro instalado. Ahora, vamos a ir a la gloria. Vamos a ir a la gloria de la gloria. Sé lo mismo. Seguire. Aquí, aim for the edge and boost the tosses! She's so-o-o-o-o-o-o-ah! ¡Gracias! Esa es la última. De verdad debemos volver a mi centro. Si te puedes quitar la chaqueta, te puedes poner la chaqueta. Si te quitan la chaqueta, te pueden hacer mierda. Es más fácil. Contra más, pues mejor. Aquí igual. Técnicas. Cómoda de hostias. Básicamente. Puedes ir comprando. Tiene un montonazo. Y yo siempre tengo un dilema. ¿Mejor a tope al personaje o mejor a tope... El... El este. Yo lo que normalmente hago es Mejorar a tope. Menos las técnicas. Menos las técnicas. Lo único que... Pues esto. Que es totalmente necesario. Por aquí. Muchas gracias. ¿Ves? Y ahora, por ejemplo, hay... Una nueva... Zona de... Parme. ¿Esto va a llegar aquí? ¿Esto va a llegar aquí? ¿Es un agujero? ¿Es un agujero? ¿Es un agujero? Vaya. Vaya, por Dios. Vale. Otro. Dos de chatarra. Dos de chatarra. Dos de chatarra. Esto lo abres. Si no lo hubiese desbloqueado ya, no podría abrirlo. Esto significa mucho a alguien. Gensen, los vecinos se han vuelto locos Cuando el agua empezó a retirarse Entraron en una secta Hubo muertos, cogí los perros Y me fui a casa de Marta Los teléfonos no funcionaban No puedo localizarte, ven pronto Amica Vaya Pues algo me dice Que Amica no No salió Me da a mí Me encanta porque va como super fluido El juego Dentro de sus 30 FPS No salió Sí, 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 sí. 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 Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Now, profane defilers, scavenger scum! My tabernacle... We have the car. We need to go. You know a safe place? It's somewhere we can rebuild. You know a safe place? You know a safe place? No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. Ha salido por aquí algo. Ah, me ha dejado cogerlo desde abajo? Creo que sí, pero ya no me vuelvo a dejar. Y aquí... No me sale. Proyecto apagón. Fase 5. Moto de nieve. No nos rendiremos como el resto. Voy a encargarme personalmente de membrana. Cualquiera que se acerque a nuestro refugio. Sara. Así se comienza. Esto. Te lo he dicho, ¿ves? Siempre en estas zonas... Ahí... Esto. Aquí no es necesario porque ya está... Encendido. Pero normalmente... No está encendido. Te lo he dicho, ¿Gu subconsciousmente? No está Vietnamese. No te lo he dicho, ¿INK? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En general voy a hacer todo. A ver, esta zona... Que pino. A ver, algo... Algo seguro que se me está pasando. Descubierto las tres bases... Pero en que otro lado de ese hay dos. He descubierto dos. Un pájaro... Seis, dos... Cuatro... No sé. A ver si a simple vista no se ve... Bueno, claro. Podría gastar toda la gasolina... Que es lo que yo hacía... Para subir... Lo más alto posible... Y ahora sí ver todo. Que en efecto... Que en efecto... No hay nada más. Luego ya... Se desciende... Y se continúa la historia. Lo bueno es que... El auto guardado... Es buenísimo. Es... Cada muy poco tiempo. No hay nada más... No. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. A teoría es donde estoy yendo. Gracias por ver el video. Ok. ¡Gracias! ¡Vamos de nuevo! ¡Gracias! 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 ¿Podrías verlo tirado ahí, tío? Esta es mi bebé, vale. Es más grande que lo recuerdo. ¿Quién te reconoce? Buena oportunidad. Bueno, pero no hay amigos ni vecinos en este lugar. Todas las zonas se guardan, o sea, no hace falta ir directamente. Que desvitos. Chargers. Están llamadas a su voz. ¿Bienes a lo que se apete a la cabeza? Es mi me, Chumbucket, el policía de la policía, y la escena del cabello. Es un acolite a la combustión del ángel que beseeces aquí. ¿Quién es tu driver? ¿Quién tiene algún conocimiento de medicina? No, no. Tu dolor debe durar. Me lo siento, pero... Él es un driver de otras habilidades. ¿Por qué me necesitaría un driver de otras habilidades? ¡Scrut, monstruo! Por favor, por favor, queremos entrar a los muertos barrens. Y toda mi armada, fue destruida. Mi infidel salvador. Y... Necesitamos curar esta máquina. Si nos ayudamos aquí, donde está su mano de verdadera, y mis ojos negros, nos daré a ti un bonafide grispet. ¡Praise, el profeta! Dejadlo dentro. No, no. No, no. No te va a responder eso. Soy yo el que le ha cerrado la cabeza. ¿Por qué todos los gaudillos muertos siempre acaban teniendo cierto poder? ¿Por qué? 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 ¿Por qué?